Relacionado con el anuncio que usted menciona de una posible injerencia en lo que es la política interna de Estados Unidos de algunas personas de El Salvador, pues obviamente cada país tiene la libertad de poder expresar cuestiones como las que están argumentando ellos. Pero no es defender lo que se ha dicho ni tampoco contradecirlo, pero también hemos sido nosotros como salvadoreños objeto de injerencia por gobiernos extranjeros que también ya no de una forma individual, como ha sucedido en algunos casos específicos de salvadoreños, de pedir, digamos, votación hacia una persona u otra dentro de lo que es la política interna de Estados Unidos, sino que hemos sido objeto incluso de funcionarios públicos de gobiernos extranjeros que se han entrometido en los casos específicos de la política interna de El Salvador. Esto debería de cambiar, esto no debería de existir, porque todo funcionario público de diferentes países, es decir, por así decir, los consulares que están asignados en cada uno de los países y que son profesionales de su carrera consular, ellos nunca emiten una opinión política del país en el cual ellos están sirviendo. Me refiero específicamente a los embajadores. No hemos visto nosotros embajadores de países, por ejemplo, como Japón, como Corea del Sur, tampoco hemos visto funcionarios de países como China emitir opiniones de asuntos internos de los salvadoreños. Pero sí hemos visto países entrometidos opinar cosas de la política interna de nosotros. Dentro del profesionalismo que debe de existir a nivel internacional de los funcionarios consulares, pues la media es no entrometerse en asuntos internos de cada país. Lo veo sumamente mal, no es correcto y es una práctica que debería de erradicarse. Pero esto va en reciprocidad. Así como los países faltan al respecto de El Salvador, ahora probablemente exista eso de parte de algunas personas de El Salvador. Algunos analistas también han dicho que el FMLN se negó a incrementar la pensión mínima de los pensionados. Bueno, en el tema de las pensiones hemos visto que cualquier discurso, cualquier opinión que venga de ARENA o de FMLN, son discursos hipócritas, son propuestas hipócritas. Sabemos perfectamente que en los gobiernos de ARENA y FMLN se usó el fondo de las pensiones como caja chica para pagar gastos corrientes de los gobiernos de ellos. ¿Con qué cara vienen ahora los del FMLN y ARENA a hablar de una solución integral para el tema de las pensiones cuando ellos tuvieron mayoría en esta asamblea legislativa y no lo hicieron? Voy a poner un caso puntual. Ahora se reduce lo que es con la propuesta del presidente Bukele la comisión del 2.0 a 1.0. Yo hice una propuesta cuando la asamblea tenía mayoría ARENA y FMLN y se pidió en ese momento una reducción a través de mi iniciativa que fuera el 1.4 de comisión que pudiesen cobrar las administradoras de pensiones. Se pidió una opinión a la superintendencia en ese momento y la superintendencia dijo que era factible mi petición. Nunca hubo votos a favor, nunca hubo una resolución o un respaldo a mi iniciativa, obviamente porque acá siempre se defendieron los intereses de los dueños de las AFPs y también se defendieron lo que son los intereses de la clase patronal. Estamos hablando que ahora no hay ya diputados corporativos en esta asamblea legislativa que vayan a defender los intereses de las AFPs ni de los grandes empresarios que en alguna medida evaden su responsabilidad de darle a los trabajadores una cobertura social. Ahora estamos nosotros poniendo al centro como debió haber sido desde el inicio a la persona. Estamos hablando del trabajador, de la persona que labora para una empresa, que labora para el Estado y que tiene derecho a tener una pensión digna y que por así decir, por todo lo que se ha hecho del mal manejo por parte de los gobiernos anteriores, pues no se ha dado. Ahora vamos a resolver eso y cualquier propuesta que venga de ARENA y FMLN tienen derecho ellos a expresarlo. Pero el pueblo salvadoreño sabe perfectamente que son hipócritas y que son mentirosos porque ellos cuando tuvieron el poder pudieron hacerlo y no lo hicieron. Ahora que ya no tienen injerencia alguna, que son irrelevantes tanto en sus votaciones, lo único que les queda es hablar y tratar de confundir y engañar a la población. Porque cuando ellos tienen el poder actúan de una manera total en contra de los salvadoreños. Ahora se van a invitar a los diputados que van a aprobar la comisión ad hoc. ¿Cuál va a ser el papel que deben desempeñar esos diputados en cuanto al análisis de este proyecto que fue enviado por el Ejecutivo? En Junta Directiva tomamos la decisión de crear lo que es la comisión ad hoc el día lunes. Hoy se va a presentar al Pleno Legislativo ya de una forma legal y estos van a comenzar a trabajar el tema de las pensiones una vez de que ya se mande a sesionar la comisión ad hoc. Ellos tienen la misión de escuchar diferentes sectores que quieran expresar su opinión, su interés en el tema de las pensiones para ver de qué forma podemos sacar un cuerpo normativo que venga acorde a lo que la población necesita. A priori hemos visto una cantidad de factores que son sumamente favorables para el trabajador. Obviamente ARENA ya tiene su representante en la comisión y estoy seguro que él va a defender los intereses de las AFPs. Ahora falta ver si el FMLN nombra a alguien que también iría en ese sentido porque ellos cuando tuvieron el poder nunca, nunca trabajaron en beneficio de los trabajadores, siempre trabajaron en beneficio de estos grupos de poder. ¿Quiénes conforman la comisión, diputado? De presidente está el diputado Rodríguez Guayala, está también diputada Zuni Cedillos, está también Sueci Callejas, está también por parte de Gana la diputada Martita Tinera y también está el diputado Portillo Cuadra, está Caleb Navarro. Está conformado por 10 miembros permanentes de ella, pero el FMLN aún no nombra su representante. ¿Ustedes harían observaciones una vez que se lea la propuesta de reforma? ¿Harían observaciones cómo van? Claro que sí, si para eso nosotros vamos a tener voz y voto en la comisión para poder hacer nuestros aportes. Cada uno de los diputados de Gana ha hecho propuestas en diferentes espacios de tiempo que si pueden ser retomadas, porque en el caso mío particular, cuando yo pedí una reducción de lo que es el cobro del manejo de las AFPs, pues obviamente me doy por satisfecho. ¿Por qué razón? Porque en aquel momento yo pedía que se bajara a 1.4 y ahora se baja a 1.0. Entonces ya mi propuesta ya fue hasta superada, fue retomada y esa es la parte que me tiene más satisfecho que hoy con esta nueva asamblea legislativa no vamos a tener el bloqueo que siempre tuvimos de ARENA y FMLN para poderle dar beneficio a la población. Diputado, esta mañana vino el secretario, ¿qué podría opinar usted con respecto a esas declaraciones de alguien que es interno y de la asamblea legislativa? Bueno, le falta aclarar que también es de las bases del FMLN y que él sigue el lineamiento del FMLN. Esa es parte de la voz del FMLN dentro de esta asamblea legislativa. Nosotros no vamos a tomar en cuenta la opinión de un sindicato. Vamos a tomar en cuenta la opinión de todas las personas que manifiesten un interés en llegar a la comisión, hacer su propuesta y que sea tomada en cuenta. Obviamente nosotros tenemos un lineamiento y el lineamiento que tenemos es favorecer a los trabajadores y ese es el mandato que ha dado el presidente y es con el que se va a cumplir. No vamos a escuchar posiciones en las cuales vengan nuevamente a privilegiar lo que son los intereses de grupos de poder en este país y en detrimento de lo que es la clase trabajadora. Ahora, ya para muestras, estamos hablando de que se parte con una pensión mínima de 400 dólares. Hacia arriba están hablando de que hay un porcentaje de un 30% de mejorar las actuales pensiones y todo esto es en beneficio de los trabajadores.